y qué tal chicos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y bueno ya lo vieron el título no hace falta que les explique esto bueno sí porque puede que tampoco hayas visto el título así que yo te lo enseño yo te lo muestro yo te lo explico hoy recomendaré un servidor de discos que la neta que me encanta es es muy completo para nosotros los diseñadores los que ustedes me están viendo y aprenden diseño bueno pueden entrar a ese servidor de disco que os va a funcionar de maravilla te los juro demasiado o sea no es una promoción pagada simplemente yo recomiendo porque yo quiero pero bueno acá tengo el servidor vamos a entrar acá y aquí estás line aprende diseño ya con el título se ve que estás buenardo a centrar y bueno lo que vemos al entrar básicamente es esto esta es una interfaz que básicamente bueno primero vamos a explicarle poco a poco a ver cómo es esto primero acá tenemos las normas que bueno obviamente tienes que leer las normas para que no te vayas sancionado con un guardo con un pan si tú por ejemplo aquí están algunas normas que bueno eso es más que obvio simplemente todos los servidores tienen normas pues y bueno tenemos autorroles que esto es para desbloquear algunas cosas por ejemplo anuncios o desbloquear contenidos por ejemplo recursos gratuitos por ejemplo si quieres buscar recursos no estés en youtube buscando packs puedes encontrarlos aquí muy fácilmente porque la comunidad sube también sus propios recursos por ejemplo acá hay un apartado que ahorita vamos a verlo aprendizaje diseño animación de diseño yo tengo todo porque todos me sirven y bueno afiliados los servicios y los fans jobs que esto es algo muy importante y aparte puede servir y bueno el acceso al servidor total cualquiera tenemos la información que bueno aquí básicamente informamos básicamente informan todo lo que básicamente que vamos a ofrecer por ejemplo lecciones de recursos y comunidades de diseño gratuita y ayuda y posibilidad de promocionarte eso está muy bueno la neta me encanta y bueno tenemos el diseñador vip que bueno tiene ventajas de promocionar tu trabajo y bueno charlas privadas que eso también puede ser bien para ti y bueno aquí tenemos los roles que básicamente es el los jefes que podemos que están melix nico los helpers miembros del mes diseñador vip que bueno aquí estoy yo básicamente pero bueno lo que vamos a ofrecer más tenemos también concursos los tops semanales y los mensuales y fans no hay no sé ni pronunciar fans live store que bueno aquí básicamente podemos tener el sistema de puntos esta vez se puede ganar de dependiendo no me acuerdo muy bien cómo se ganaba esto pero era creo que hay uno en actualizaciones o en anuncios que a ver entonces por ejemplo acá dónde está aquí está aquí pide la opinión de la comunidad y si lo hacen y abren el ticket mientras obviamente que ring respondió esto ganan un punto de comunidad no me acuerdo muy bien cómo se consiguen pero bueno eso es básicamente lo que tienen que hacer más o menos para ganarlos y bueno aquí tenemos tener la tienda por dólares tenemos cinco puntos te da un dólar diez puntos te da un dólar y medio y 50 puntos que a tres dólares de recursos originales templates por cinco dólares también aquí también hay tiendas por dinero se puedes comprar cosas y buena promoción y bueno aquí están los los vip y que esté el rango vip y es una maravilla porque desbloqueas lo que es el chat vip el cual bueno básicamente te atienden como que más fuerte decir así lo más rápido más de hacer una consulta un poco más privado personalizada y que vale aquí bueno tenemos el contenido oficial que aquí ni con su amigo mí con su bebidos de bueno obviamente haciendo por ejemplo hace poco abrió el canal de youtube y bueno al tweet el twitter que bueno aquí vamos a bueno ver los vídeos no sé ni hablar y bueno aquí si quieren verlo apoyada pueden verlo en unas encuestas drops que fx dos fx que iban a aquí de rato o básicamente todos los días se publican automáticamente mensajes los cuales tienes que poner un código y básicamente te pone me trae un montón pero básicamente quiere decir que los drops fx lo que hacen es que cada cierto tiempo se pone un drop en ese canal y lo que tienen que hacer es que la imagen que sale un código tiene que escribirlo bien para que puedes ganes un pack fx o algo similar a eso o puntos de comunidad bueno también al igual de los autoroles podemos bloquear tanto diseño animación edición debido a los cuales pues así están sus respectivos canales los cuales cada día publican alguna cosa por ejemplo la comunidad de diseño aquí podemos ver lo que escribe ni bueno algunas cositas por ejemplo ustedes ya saben la típico y bueno la neta si te voy a decir una cosa si vas a comprar algo del servidor por ejemplo alguna merch que también están vendiendo un merch vendían o bueno básicamente si vas a comprar algo del servidor por ejemplo un pack te recomiendo básicamente te digo que no te vas a arrepentir es bueno para mí es muy bueno básicamente uno no he comprado casi no comprado nada pero viendo lo que dan gratis lo que dan por paga es una barbaridad yo creo vale tenemos también básicamente diseño web photoshop fuentes iconografía gente perdónenme mucho la vida si es que ven tantos cortes así pero es que el maldito error de codec no me deja editar las partes de los vídeos tipo que al medio tiempo de que posterioridad editando la parte se me pausa el editor y no me deja reproducir esa parte y cuando veo bien aparece un error de codec verde y bueno lo que quiero decir básicamente es que esta parte básicamente la gente sube sus propios progresos sube sus propios sus propios como os le digo diseño sus propios efectos para subirlos a la comunidad y bueno para que la gente nueva pueda aprender a usarlos y bueno para bueno básicamente es como un recurso yo he agarrado varios varios de estos que están mostrando en pantalla y bueno sirven muy bien tipo bueno tipo o sea si sirven ya lo aclaré si sirven xd bueno super raro terminar el vídeo así pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y sobre todo espero que les haya pero que les guste este servidor de disco porque la neta me me encanta por eso es que aprendo diseño poco a poco no solamente de los tutoriales de youtube sino también en tiempo real por ejemplo es disco no sabes y bueno si ustedes vieron que no mostré muchas cosas a detalle ustedes pueden un mier por ahí pueden ver ustedes mismos no se queden con lo que les digo ustedes pueden ir a ver al servidor y si les gusta quedarse y aprender algo ahí o sea pues básicamente pueden aprender lo que les digo básicamente es que bueno ya ya es que no sé ni decir pero bueno básicamente espero que básicamente es para ver si el que cuente cuánto es básicamente dicho se gana un banner vale me lo escribe el instagram así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo que es así déjamelo saber con un buen like compártelo con tus amigos y bueno nos vemos hasta la próxima